Fue divertido, estoy de acuerdo Fue bonito, de verdad, en secuencia todo bonito Ay, chicas, llevo la comida Dale, dale Ay, chicas, me pides la plata Perdón No te quisimos decir nada porque pensamos que te ibas a enojar No, chicas ¿Cómo me voy a enojar? Somos amigas, me encanta que estés juntas Ah, ¿sí? Sí. Ah